9 minutos, lo hago de 3 vamos a subir al bosque con Topo Rock miren lo que es ese bosque hay que subir un toque aguanta, a ver eso, miren lo ven re loco no es mal que traje para fumar si no esto esta re agotador re agotador estamos en la loma del culo en la loma del orto pero bueno los dejamos al otro grupo allá pero vamos y volvemos oh, yo estoy re cansado ya las piernas ahí esta ya llegamos vamo vamo ya llegamos acá, 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 mira el camino de allá, la línea de chac caigo caminos ¡Aslan! ASLON jajaja hay unas secciones mucho que no te haya secciones ponte ya para mi hay chapa hay chapa hay un camino estamos adentro mal boludo si llegaba a subir a la piedra de mágica son pinos mirá la línea que hay mirá esa piedra estará el rey león por ahí si, bueno, subimos acá y después no se ¿cuánto va? ¿de acá? ¿cuánto va a caer? ya estamos, ya estamos está muy choco bueno, hasta acá dos minutos no olvido el ramte llegamos a la selva mirá, mirá paisaje, paisaje así nomás porque vamos a seguir nosotros mirá esa piedra se llega a venir abajo estamos re aplastados que locura bueno, suscríbanse en mi canal al ramte suscríbanse también al topo rock que allá va saludos a la cámara y sortamos topo rock nos vemos en Disney muchas de quienes no se suscriben ya lo saben acá hay muchos palos se va a perder asado bye haaaaaay haaaay